Da inicio con Yuzu hablando con sus amigas en un restaurante sobre que una de ellas acaba de terminar una relación y Yuzu menciona que a ella le gustaría poder tener un novio. También les platica que será transferida a otra escuela, pero que estando allá conseguirá un novio y serán las primeras en saber. Yuzu se arregla lo mejor que puede porque quiere impresionar a la gente de allí al llegar, pero una cosa que omitió es que es una escuela de puras mujeres y esto lo considera un impedimento para poder conocer gente. Pero ni modo, la vida sigue. Y justo cuando entra le llaman la atención por el uso del teléfono, el color de su cabello, la forma en la que va vestida, el largo de su falda, el maquillaje. O sea prácticamente le llaman la atención por todo, casi casi está por respirar. Ella es tan necia en que como es su primer día no tenía ninguna idea de eso hasta que llega Mei, la presidente del consejo estudiantil del primer año, que luego de hablar con ella pasa su mano por todo el cuerpo de Yuzu confiscando su teléfono, pero la forma en la que pasó sus manos por su cuerpo fue lo que la dejó pensando. Mei no solamente es presidente del consejo estudiantil, también es nieta del director y va a heredar la escuela y tiene su matrimonio arreglado. O sea, su vida ya está resuelta. Cuando por fin pudo recuperar su celular, estaba caminando cuando en uno de los pasillos se encuentra a Mei besándose con uno de los maestros y siendo descubierta por ellos, a lo que decide salir corriendo de ahí. Yo creo que aquí aplica un poco la doble moral, ¿no? Porque fue la misma que le llamó la atención por su forma de vestir y por ser indecente, pero ella está haciendo cosas peores, ¿no? Bueno. Más tarde, ella pasa el resto del día con su madre, ayudándola con la mudanza, yendo al supermercado y preguntando por su padrastro. ¿Por qué no te mencioné que ella fue transferida porque su madre anda de novia con un señor que tiene dinero y por eso la cambiaron de casa y Yuzu de escuela? Pero el señor no está porque salió de emergencia. Más tarde llega quien será la hermanastra de Yuzu y resulta que es Mei, la presidente del consejo estudiantil, quien tuvo el conflicto con ella en la mañana. El papá de Mei es un señor de dinero. El abuelo de Mei es el director de la escuela. Yuzu se convirtió en hermanastra de Mei, lo que también la hace nieta del director de la escuela. Más tarde, Yuzu intenta conversar con Mei, pero esta no le corresponde hasta que le saca el tema de que la miró besándose con un maestro de la escuela y burlándose de que de seguro ese fue su primer beso. Mei se levanta, se acerca a Yuzu, la corrala y le roba un beso apasionadamente. Cuando Mei se levanta, le dice a Yuzu, así es como se siente un beso. Porque Yuzu jamás había besado y su primer beso fue con su hermanastra. Bitch. Y ahí es cuando comienza la trama del anime porque tenemos a Yuzu descubriendo sus sentimientos por Mei, su hermanastra. Y también sobre las situaciones y sentimientos de estas compañeras hermanastras amantes. Lo que hace interesante esta trama son sus personajes porque me atrevo a decir que están bien desarrollados. Unos contrastan con otros, sabes quién es quién, les agarras coraje, sientes tristeza, emoción, te emocionas con ellos, te enojas con ellos o por ellos. Este anime me lo aventé en un día y la verdad sí me arrepiento un poco porque siento que no lo disfruté. No lo disfruté, me lo devoré y aparte me dejó muchísimos sentimientos encontrados. Conforme este anime avanza las cosas se están volviendo más tensas, tú te sientes identificado con ellos. Aunque su aparición de algún personaje sea esporádica es lo que hace que el anime tome camino. No está tan plano, aparece un personaje aunque sea 5 minutos y el anime ya tomó un camino distinto. Pero para bien. La música es buenísima, el OST es hermoso. A veces que yo tenía los audífonos puestos viendo este anime y me hablaban y era como que ¿qué pasó? Y le regresaba a la escena porque no me llegó como me tenía que llegar. Como esa canción que ¿sabes qué? Le tengo que regresar a la parte que me llega porque no me llegó como me llega. Así. Una cosa que sí me hartó es que le dan muchísimas vueltas al asunto. Hablando de lo mismo una y otra y otra y otra y de verdad te harta. Pero jamás dejaré de aplaudirle la complejidad de sus personajes, lo llenos que son, no son simplemente cascarones vacíos. Si tú ya la viste, dime qué te pareció. Hasta aquí la reseña de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quieres seguir viendo más material como este, pues date un viaje por el canal para que cheques el contenido que tengo para ti. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.